El evento en sí lo que trata de hacer es que el ciudadano como tal forme parte de un proceso que es netamente ciudadano, o sea que en este caso nos den a conocer cada una de sus necesidades como parte del territorio. Entonces nosotros acogemos cada una de esas necesidades en base a cuatro componentes que estamos manejando como son el social, cultural, el ambiental, el económico, productivo y turístico y el tema vial. Entonces luego que ya acogemos cada una de esos requerimientos, nosotros con ellos ya tenemos insumos para trabajar en lo que va a ser el presupuesto del 2020 y aparte generar una base con cual poder, en este caso el economista Leonardo Orlando, trabajar durante ya todo su periodo. Además de ello estamos procediendo también a elegir dos representantes por cada una de las mesas de trabajo que hemos hecho. Ellos pasarán a una nueva instancia donde se van a elegir representantes de la zona norte, zona centro y zona sur respectivamente. Entonces eso es básicamente lo que es. El propósito es precisamente ser un poquito más específico, más que todo para conocer, en este caso tenemos las dos parroquias y aparte tenemos la zona de las periferias urbanas del Cantón Puerto López. La idea es ser un poco más específico y medular en la parte de conseguir los insumos para así ya tener una base ya más consolidada de este ejercicio. Me parece muy excelente, en realidad es muy gratificante y como lo dice también y está muy de acuerdo también el economista Leonardo Orlando, es que la ciudadanía se tiene que empoderar de este tipo de ejercicio porque nosotros tras un escritorio no podemos decidir por la ciudadanía. La ciudadanía como tal conoce cada una de sus necesidades y es en este tipo de eventos donde ellos nos dan a conocer cómo es que nosotros tenemos que proceder para dar una gestión más efectiva por parte del gobierno provincial como tal.